muy buenas bienvenidos un día más a mi canal de youtube yo soy marta sanz tu guía en escocia y el vídeo que traigo hoy no va a ser referente ni a excursiones ni a consejos o recomendaciones para tu viaje a escocia este vídeo es fruto de una necesidad que ha surgido a raíz de diferentes preguntas vuestras me he dado cuenta de que doy por sentado que sabéis quién soy y lo que hago debido a que con tanta red social llega un momento que no sabes dónde explicas que en este caso he decidido utilizar esta plataforma fantástica que es youtube para daros a conocer un poquito más sobre quién soy y sobre lo que hago en escocia así que el vídeo de hoy va a tener dos partes una en la cual os voy a hablar de mi experiencia como guía y otra en la que voy a hablar sobre qué es lo que puedo hacer por ti y tu viaje a escocia así que si estáis listos allá vamos para hablar sobre mi experiencia no voy a remontarme años atrás ni hablaros de mi vida en general sino que nos vamos a centrar en mi experiencia como guía bueno soy marta marta sanz lópez nacida en barcelona como he dicho no vamos a entrar en detalles y entro en el mundo del turismo ahora como unos 12 años aproximadamente cuando con 20 años le pido a mi madre por favor que me ayude a entrar como guía en la empresa donde ella trabajaba en ese momento una amiga suya había dicho que con lo charlatana y dicharachera que yo era seguramente podría tener madera de guía y no me pareció mala idea así que decidí pedirle a mi madre que me ayudara a poder conseguir este propósito y así fue con 20 añitos vaya un bollicao como me llamaban me voy a plantar con un grupito de 15 personas para empezar a hacer un tour por el Pirineo Aragonés y Navarro aquí os voy a poner fotos de esa época obviamente la calidad no es la que de ahora pero bueno tengo ese recuerdo puedo conservar ese recuerdo mirar siempre explico una cosa normalmente esto se lo explico a la gente que hace los viajes conmigo o cuando me hablan me piden un poquito que explique mi experiencia en el momento en el que subí por primera vez a un autocar subí completamente horrorizada seguramente que en mi mente decía pero qué hago yo aquí quien me manda a meterme a mí en este berenjenal pensar que la responsabilidad de que un viaje saliera bien estaba en mis manos tenía que conseguir que la gente disfrutara que la gente se apasionara y que la gente quisiese seguir viajando con nosotros así que la verdad que no sabía exactamente cómo hacerlo tuve la suerte de tener un padrino a una persona que es como mi hermano mayor quien antes unos días antes me cogió y me leyó la cartilla y me dijo punto por punto lo que tenía que tener en cuenta quizás esa lista que algún día aparecerá por alguna carpeta quizás se convirtió en mi credo en aquellas normas que yo tenía que tener aquí por ejemplo que el conductor era el 50 por ciento del equipo que siempre los tenía que mimar y los tenía que cuidar que siempre hay que entrar en el autocar con una sonrisa de oreja a oreja así que yo intenté aplicar todos esos conocimientos que me dio y a pesar de que en ese primer momento cada vez que cogía el micro lo cogía con un temple que diciendo aquello de buenos días y pensaba que no volvería a coger el micro de pronto me di cuenta de que ahí algo había cambiado en el momento en el que el autocar salía de barcelona cogíamos la autopista y yo iba en el transportín con la gente detrás con el conductor en ese momento me di cuenta de que me había enamorado de que esa profesión se había apoderado en dentro de mí de que algo no sé qué me había hecho un clic y algo me decía marta te acabas de enganchar he de confesar que nada me ha hecho experimentar lo mismo que cuando yo me subo al autocar o me subo a un vehículo o tengo a la gente delante nada me hace experimentar esa sensación de estar haciendo lo que yo realmente quiero así que no había marcha atrás poco a poco le perdí el miedo al micrófono y fueron pasando los años el problema acabó con una confrontación entre la carrera y el trabajo no pude acabar de conciliarlo así que me tuve que decantar en una época en la que un título era lo más importante me obcequé no vi otra posibilidad y decidí apartar es esa gran pasión y dedicarme a mi carrera que he estudiado historia del arte y lo fui combinando con otros trabajos eso sí siempre cara al público parecía que el ser guía había quedado en el olvido como en una caja que la metes la guardas en el armario y te olvidas de ella la vida va pasando y de pronto acabo cogiendo unos ataques de ansiedad que me tuvieron casi dos años sin poder trabajar estuve encerrada en casa intentando superar esa situación en la que nadie sabía cómo encajar ni siquiera yo misma intentaba sacarme la carrera esto ya fue en un periodo en el que me fui a vivir a tarragona junto a mi pareja riche de quien siempre digo lo mismo gracias a él superamos esta situación en ese momento en tarragona estábamos en un momento de cambio superando este obstáculo e intentando reconducir mi vida aquí va a surgir una agencia de viajes viaches by verdú que me va a dar una nueva oportunidad me van a permitir ser agente de viajes vuelvo a entrar en contacto con el mundo del turismo y me voy a dedicar entre varias tareas a buscar hoteles a buscar actividades a redactar viajes a entrar también en contacto con diferentes asociaciones puedo vivir la otra cara de lo que yo vivía siendo guía pero sí que es verdad que había algo que me faltaba había algo que no encajaba yo siempre digo lo mismo cuando estaba en la oficina las paredes se me caían encima así que realmente hay algo que nos está pidiendo un cambio a pesar de yo tener un trabajo bastante estable riche va a estar en paro durante dos años va a salirle van a salirle tres entrevistas de trabajo y le decían que era muy mayor para trabajar así que imaginaros la situación de casa realmente entramos en un momento bastante como de agujero negro no de problemas entre nosotros pero sí de no estar como muy felices no transmitíamos mucha felicidad pero de pronto algo hizo clic en mi cabeza y me di cuenta de lo prescindible que yo era de que realmente la vida tampoco estaba siendo tan feliz como pensábamos y que realmente esta situación no se podía sostener durante mucho tiempo y si tengo que decir la verdad hablando con mi padre llorando por teléfono le dije papá esto es para irse y al otro lado del teléfono una voz me dijo pues iros y llegué a casa y le dije a richi la frase de cariño hemos de hablar os podéis imaginar su cara nada en serio nos pusimos a hablar pusimos a hablar sobre la situación y yo le dije es que mi amor es que esto es para irse y me miró y me dijo pues cari vámonos del dicho al hecho pasaron cuatro meses en los que acabé en escocia como realmente casi ni yo misma lo sé siempre digo que escocia apareció en nuestra vida y es la verdad sin esperarlo aquí llegamos con la suerte de ya haber entrado en contacto con una empresa que me estaba dando la oportunidad de volver a ser guía o sea llegaba a un país nuevo y con la posibilidad de volver a hacer lo que realmente a mí me apasionaba en estos tres años y medio he estado trabajando para diferentes empresas en las que se incluyen free tours empresas de tus regulares y mercatour una empresa de tours históricos y tus fantasmagóricos gracias a todos ellos he conseguido formar mis conocimientos aparte de todo lo que yo sigo estudiando y me sigo preparando gracias a toda esta gente que me dio la oportunidad de poder dedicarme a lo que me gusta puedo decir que soy la guía que soy a día de hoy cuando va a surgir tu guía en escocia pues fija fijaros lo que son las cosas tu guía en escocia va a ser una evolución en 2016 voy a descubrir el mundo de los blogs ya que mucha gente me decía que tendría que escribir alguna cosa que yo podría compartir que yo podría compartir más cosas y de pronto me voy a dar cuenta de que existe un mundo más allá que el físico que existe todo este mundo digital maravilloso me voy a animar con las redes sociales y escribir un blog todo esto se llamaba marta en escocia pero tras un nuevo giro que va a experimentar mi vida a nivel laboral decido transformar marta en escocia en tu guía en escocia esto va a ser en 2017 y que ofrece tu guía en escocia esto lo veréis en el siguiente vídeo con este vídeo lo que quería es que conoces es un poquito más de lo que hay detrás de esta persona a la que ves a través de la pantalla un poquito de conocías es mi experiencia más de 12 años en el mundo del turismo y casi 4 como guía aquí en escocia y ahora sí ahora viene qué es lo que puedo hacer por ti pero esto será en el siguiente vídeo hasta luego intención con el vídeo de hoy es que conozcáis un poquito más sobre quién es marta sanz no es nuestro no ah es todo esto se va a sumar a que richi llevaba dos años que el otro día hubo un vecino que tuvo una pelotera somos como la vieja del visillo no 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 y no no